Tu respiración Estoy volviendo Vida Carriño mío Que no me faltaron las de tu partida Estoy volviendo Vida Carriño mío Estoy volviendo Agonizando por el dolor Acurro dolor Estoy volviendo Agonizando por el dolor Acurro dolor Soled by four Acurro dolor Acurro dolor Acurro dolor Acurro dolor Acurro dolor Soled by four Vida Carreño mío ¡Oh, oh, oh!